Roberto Rosario explicó que esto será posible gracias a las disposiciones adoptadas como la depuración del padrón para agregar los nuevos votantes y eliminar a las personas fallecidas, elemento que abultaba el nivel de extensión. En los pasados comicios, la extensión fue de alrededor de un 25%. Por ejemplo, en estos días salió una encuesta de que solamente en Estados Unidos hay 1.800.000 dominicanos. Eso no es extensión, eso es ausentismo electoral. Pero con este nuevo proceso, yo creo que ya ahora no vamos a poderlo hacer. Y además la Junta está desarrollando un programa. La Junta ha seleccionado todo aquel que vota por primera vez y todo aquel que nunca ha votado. Y ya nosotros tenemos ese padrón de todo el que no ha votado y se va a desarrollar un programa y a cada persona de esas por lo menos le va a llegar un mensaje. El presidente de la Junta se reunió con el ministro de Obras Públicas, con quien acordó ejecutar medidas para facilitar el voto a los ciudadanos con discapacidades. La Unión Europea y otras instituciones que están presentes en los procesos electorales señalan como un aspecto negativo. Es que la República Dominicana históricamente no tenía una infraestructura pública que permitiera que las personas con discapacidad pudieran tener acceso a los lugares de votación y que por esa razón ellos no podían ejercer sus derechos constitucionales. Todas las nuevas escuelas que se han estado construyendo e inaugurando en esta gestión de gobierno todas cuentan con esas normativas. Más adelante se firmará un convenio que involucre además a las entidades que trabajan con este tema para que realicen sus aportes. Se estima que unos 2.000 centros de votación serían intervenidos de 4.300 que existen a nivel nacional. Aguilda González, Informativos de Leantillas. Senso.